En la asignatura de Ingeniería Económica y en el semillero Retos y Transformación para el Territorio, dirigido por la ingeniera Alejandra Castro, se crea la formulación de un plan de negocios llamado Reutipac, en el cual se hace la elaboración de empaques biodegradables a base de cáscara de plátano y cacao en la serranía de Las Quinchas, en el municipio de Otanche, Boyacá. A continuación, explicaremos más acerca de nuestra empresa. Como misión, Reutipac es una organización que pretende promover un análisis del ciclo de vida de los residuos orgánicos, en este caso de la cáscara de plátano y de cacao, usados mediante el proceso de reutilización para evitar el impacto negativo que pueden generar la generación de residuos como los plásticos. La implementada de nuestra empresa fue la metodología PESEL, ya que nos ayuda a valorar los seis factores, tanto político, social, económico, tecnológico, ecológico y legal, para así hacer un plan estratégico en nuestra empresa. Ya teniendo un poco más claro cuál es el objetivo y la metodología implementada por nuestra empresa para la elaboración de nuestros productos, te vamos a explicar los 14 productos que tenemos a la venta. Nuestro producto número uno es la elaboración de empaques biodegradables. Este viene en tres presentaciones, tipo CIPLOC, tipo sobre y tipo orejas. La tipo sobre y orejas vienen en tres tamaños diferentes, las cuales son 20 por 30, que tienen un costo de $2,000 pesos, 35 por 20, que tienen un costo de $4,000 pesos, y de 40 por 25, que tienen un costo de $6,000. La CIPLOC tiene otros costos diferentes, ya que tiene otro proceso adicional. Estas tienen un costo de la mini de $3,000 pesos, la mediana de $5,000 y la grande de $7,000. Nuestro producto número dos, tenemos la elaboración de empaques para bebidas, el cual viene en tres presentaciones, de 4 mililitros, que tiene un costo de $2,000 pesos, de 1.5 mililitros, que tiene un costo de $4,000, y de 3 litros, que tiene un costo de $6,000. Producto número tres. En nuestro producto número tres, vas a encontrar un plan ecoturístico, en el cual vas a tener la posibilidad de conocer cómo es el proceso de elaboración de nuestros empaques biodegradables, y un recorrido por los cultivos de plátano y cacao. Como también, en este mismo, vienen anexos los seguros de todo riesgo, y un pequeño detalle que les da la empresa. Asimismo, este tiene un costo de $150,000 por persona. Finalmente, hicimos nuestro estudio de prefactibilidad, donde nos dimos cuenta que nuestro producto número tres, nos genera gran utilidad. Y donde podemos hacer la comparación con nuestro producto número tres, y nuestro producto de número uno, de referencia mini sobre, que nos da una rentabilidad mucho más baja. Finalmente, te queremos agradecer por tu atención prestada, esperamos, seamos de tu agrado, y te esperamos en nuestras instalaciones para ofrecerte los mejores productos de calidad y 100% naturales. Muchas gracias.